Buenas tardes, en este curso de sucroquímica que estamos terminando, vamos a ver como último tema lo que corresponde a los avances científicos y tecnológicos en el área de la sucroquímica. La caña como hemos visto a través del curso es una planta o un cultivo el cual pertenece al género sacaron, la cual dentro del desarrollo que ha tenido industrial es una buena productora de biomasa para la producción de energía, productos especializados, productos de química fina y polímeros. Como biomasa, pues ha servido para la alimentación animal, ha abierto nuevos mercados en la industria de la química fina, o sea aquellos que son productos de gran valor agregado, productos farmacéuticos, polímeros o biopolímeros, tensoactivos, etcétera, y el azúcar que es el producto final del proceso azucarero. El desarrollo químico y biotecnológico es los subproductos de la caña de azúcar. La caña ha sido de azúcar a través de la historia y particularmente en los últimos años como fuente de productos químicos y biológicos de la industria azucarera, además de ser fuente también de producción de energía debido a su gran contenido o producción de biomasa. La caña de azúcar genera dentro del proceso azucarero, como lo hemos visto en el curso, unos subproductos como es el caso del bagacillo y bagazo que han sido aprovechados para elaboración de tableros, de tableros aglomerados, ser utilizados también como combustible y producción de papel. Los residuos linocelulógicos del cultivo de la caña de azúcar son muy apetecidos, son aquellos residuos que genera el campo, los cuales pues son productos o insumos que son interesantes para la producción de nuevos productos y realizar nuevos desarrollos en el campo de la azúcar química. La cachaza es un subproducto importante de la caña de azúcar que sale de la etapa de purificación de los jugos y finalmente dentro de la etapa final de cristalización ya de las mieles, de la miel A, miel B y miel C, pues salen, son aprovechados estos materiales en la producción de alcohol, particularmente que de bioetanol como vimos en el caso anterior y también en la alimentación animal y producción de muchos productos, particularmente en la alimentación, para la alimentación animal como el caso de proteína unicelular y producción también de levaduras. Los desechos de las plantas de bioetanol como el caso, por ejemplo, la vinaza, pues es una fuente interesante como material de uso en el sector agrícola como reemplazo de las dosis de cloruro de potasio debido al gran contenido que tiene la vinaza de potasio que es un elemento clave en la fertilización orgánica e inorgánica de cultivos, del mismo cultivo de la caña o de otros cultivos como el caso de las flores, etc. Productos y subproductos derivados de la caña. Entonces encontramos en este contexto que tenemos productos que son productos químicos convencionales o derivados directamente de la sacarosa, como aquellos, como lo que vimos en la parte anterior que es la producción de etanol a partir de las mieles o jugos de caña de azúcar. Pero también de él se derivan otros productos como el caso de acetaldehído, etileno, acetona, etilamina y ácidos orgánicos. Por ejemplo, el caso de etanol también se puede, se ha reportado y existe a nivel industrial la producción del llamado polietileno verde, que es un derivado directamente del etanol que se obtiene de la caña de azúcar. Hay empresas como por ejemplo la empresa Brasken de Brasil, donde se menciona que una hectárea de tierra que produce 82 toneladas métricas de caña de azúcar que tiene una capacidad de producción de 7200 litros de etanol puede llegar a producir aproximadamente un poco más de 3 toneladas métricas de etileno verde los cuales de etileno verde, el cual se convierte por método de polimerización en 3 toneladas métricas de polietileno verde. O sea que a partir del etanol directamente podemos producir un material que ha sido utilizado en la industria de los plásticos. Aunque es un producto no biodegradable, es un producto que sí reemplaza muy bien el etileno verde, el polietileno verde, el polietileno obtenido de la industria del petróleo. Los productos derivados no convencionales de la sacarosa son los siguientes. Podemos mencionar ácidos como el caso del ácido cítrico, el ácido láctico y algunos aminoácidos como lisina, glutámico, fenilalanina y otros de interés industrial y medicinal como son los esteres de sacarosa los biopolímeros, edulcorantes bajos en calorías, derivados organometálicos que muchos de ellos son pesticidas y algunos productos farmacéuticos por ejemplo antibióticos entre otros. A continuación vemos nosotros otro caso que es muy interesante a nivel industrial que es la producción de biopolímeros polilácticos derivados de la sacarosa. ¿Qué se ha hecho? ¿Qué se ha hecho ya tanto a nivel de planta piloto como a nivel industrial? Es tomar como base la sacarosa, que es el producto clave de la industria azucarera convertirlo por hidrólisis directamente a glucosa llevarlo a la producción del ácido láctico el ácido láctico por métodos ya muy bien conocidos me puede llegar a la producción del biopolímero poliláctico que sería en este caso un derivado de la sacarosa dando lugar a una industria a la producción de los llamados bioplásticos biodegradables que es un caso muy diferente al caso del polímero del polietileno verde el cual aunque se deriva de la caña no es un polímero biodegradable pero en este caso los productos biopla como llamamos nosotros aquí o celos polilácticos sí son productos que tendrían un gran mercado a nivel industrial. Como derivado directo de la caña de azúcar en este cuadro podemos ver varios por ejemplo derivados directamente de la caña los cogollos y las hojas han sido utilizados tradicionalmente en la empresa o la industria agrícola o agroindustrial de alimentación animal para el levante por ejemplo de en este caso de tener el levante de equinos y en general ganadería. También las hojas y cogollos que es un subproducto que queda agrícola un producto de desecho agrícola han sido utilizados, se pueden utilizar como combustibles y además son fuentes de productos nutracéuticos. Es de destacar que estos cogollos y las hojas son ricos en productos muy interesantes de valor agregado como son aquellos compuestos antioxidantes antioxidantes como son los flavonoides o sea que aquí hay un mercado o hay una potencial muy grande de la caña de azúcar como fuente productora de antioxidantes a partir justamente de las hojas y cogollos de esta planta. Las mieles es que es un subproducto de la caña son fuente para la producción de etanol como ya hemos visto, ya lo hemos mencionado también son fuente de la producción de levaduras también son fuentes para la producción de lisina ácido cítrico, ácido glutámico, ácido láctico. Aquí es de mencionar que en el caso colombiano pues tenemos una planta de producción de derivados directamente de mieles y el azúcar que es la planta de sucrobar que queda en la recta Calipalmira. Esta empresa se ha especializado directamente en derivados directamente de la caña de azúcar y producción fundamentalmente de ácido cítrico ácido acético, vinagre y otros productos congéneres de esta industria. Igualmente las mieles son fuente interesante para la producción de glucosa y fructosa o sea lo que nosotros llamamos mieles invertidas y la miel proteica o proteína celular que ha sido de la cual ha sido reportada muy bien en países como en Cuba para alimentación animal. El bagazo es otro subproducto importante además de ser importante como combustible en los procesos de cogeneración con los cuales Colombia ya tiene muchos adelante ya tenemos empresas que hacen cogeneración a partir del bagazo también son materiales claves para la producción del papel tenemos en Colombia o particularmente aquí en el Valle del Cauca empresas papeleras como el caso de las empresas Propal Propal 1 y Propal 2 y además es un material clave en la producción de fibra para tableros aglomerados ya mirando hacia el futuro pues además podemos pensar que el bagazo puede ser una fuente interesante para la producción de bioetanol de segunda generación y además puede ser fuente también para la producción de xilitol que es un edulcorante utilizados en los chicles y también con material clave en la producción de filtros ha habido experiencias a escala piloto inclusive en donde varias fibras de bagazo de una manera tratada químicamente funcionalizada pueden producir un tipo de filtro que es muy importante para la descontaminación de aguas y sobre todo de aguas residuales cachaza que es un subproducto de la caña también es muy importante como una fuente una fuente clave de producción de cera de los cuales hay reportes pero más que eso también además la cachaza en combinación con la vinaza y en combinación o en asocio con las cenizas de las calderas o de residuos de campo son fuente clave en la producción de compost o sea compost que posteriormente se puede utilizar como fertilizante orgánico en los cultivos de caña o en otros cultivos como decíamos hace un momento uno de los productos de gran valor agregado en la alimentación y en la industria farmacéutica son los flavonoides de la caña de azúcar los flavonoides de la caña de azúcar en su forma de antocianinas flavonoles y flavonas que pertenecen justamente pertenecientes al grupo de flavonas de los grupos que dentro de este grupo encuentra el grupo de los tricinos luterino y la pigenina que son muy bien conocidos en otras plantas estos compuestos son compuestos de valor agregado ellos se pueden obtener bastante con una relativa facilidad se pueden obtener a partir de materiales o residuos agrícolas más que todo en la producción de extractos de estos residuos agrícolas los cuales pueden ser comercializados en otro tipo de industrias como les decía en la alimentación animal o en la industria farmacéutica los flavonoides de la caña de azúcar como son las flavonas son bien reconocidos por su capacidad antioxidante el rol de los compuestos fenólicos en las plantas ellos normalmente juegan papel muy importante aún en la misma caña o en otros cultivos son parte de la pigmentación de las flores y las frutas además son antioxidantes le confieren a los cultivos como el caso de la caña resistencia a insectos y enfermedades son componentes del sabor y forman parte de la estructura de la linina la mayor antocianidina en el jugo de la caña es el luteoforol que es un compuesto en su estado normal es amarillo pero por efecto de un tratamiento ácido y calentamiento produce el luteolinidin que es de un color de naranja a rojizo como ustedes pueden ver se parece mucho a una copa de vino este este esta antocianidina en el jugo ha sido ya reportada por entidades como el instituto azucarero de neolians spray y es un compuesto que tiene una gran capacidad antioxidante la caña como vemos en esta fotografía aquí vemos una variedad que es el caso de la variedad CC 8592 una variedad de aquí del valle del cauca es una variedad que presenta unos niveles interesantes de cera sus niveles según estudios que se han realizado en el propio CENICAÑA en colaboración con la Universidad Tecnológica de Pereira se lograron encontrar niveles que podían variar de un valor de 2% hasta un poco más del 7% en el tallo o sea que aquí vemos por ejemplo en estos tallos un color blanquecino y ese color blanquecino es la cera que recubre los tallos de la caña de azúcar ese material es protector y además tiene propiedades bactericidas pero en el caso particular de nosotros puede ser que tienen valor muy interesante como productos para la producción en general de supositorios y otros usos en la industria en la industria química aquí vemos por ejemplo el caso de un espectro MIR de la cera de caña y el policosanol que ha sido reconocido en el caso de de países como China y Estados Unidos que juegan un papel interesante como agentes químicos o agentes farmacéticos para disminuir las concentraciones de colesterol en el caso de nosotros en los seres humanos o sea son potencialmente algunos medicamentos aquí vemos una caracterización química de la cera de la caña que como mencioné en el caso de estudios realizados en Cenicaña en colaboración con la UTP encontramos nosotros que el porcentaje de cera en los tallos estaba variando desde un nivel muy bajo de 0.04 a niveles de 0.17 sin embargo como lo decía pueden encontrarse niveles inclusive un poco más allá de 0.17 de acuerdo a las condiciones de extracción de ellos puede llegar hasta niveles aproximadamente muy cercanos al 2% dentro de los compuestos que se han reconocido en la cera de la caña están los ácidos orgánicos el ácido araquídico veénico láurico linocérico mirístico palmítico y tricosanoico es de anotar también que estos compuestos que están en la cera de la caña también se pueden obtener no solamente de los tallos sino de la cachaza de la caña de azúcar la cachaza es un subproducto de la caña muy rico en estos compuestos en ceras en la cachaza se puede tratar mediante métodos de maceración lexivación o con sosle para concentrar o extraer el material ceroso que está presente en este subproducto de la caña el estanol por ejemplo está clínicamente comprobado que reduce el coresterol estos productos contienen estanol y el estanol es un producto que son esteroides en este caso que se encuentra en las ceras de la caña de azúcar ahora veremos el manejo de las vinazas y regulaciones ambientales las vinazas como nosotros dijimos son materiales o subproductos que se obtienen de la estilería de la caña de los jugos o del vino del vino especialmente el vino que entra a la etapa que entra a la etapa de destilación una vez los jugos o las mieles son fermentadas se produce un vino ese vino pasa a la etapa de destilación y en la etapa de destilación queda un subproducto en la cola de la columna destrozadora del proceso alcoquímico y esa vinaza que queda en el residuo que queda en el fondo de la columna o sea en la cola de la columna de la primera columna de destilación es una vinaza que aproximadamente llega a contener unos niveles de sólidos que pueden ser del orden del 10% recordemos muy bien que las vinazas que se producen en la industria azucarera son del orden de 10 litros de vinaza por cada litro de alcohol es demasiado 10 a 1 10 litros de vinaza por cada litro de alcohol producido esa vinaza se puede concentrar llevarlos a un nivel de una concentración de sólidos como se indica en esta diapositiva a un 35% si esa vinaza yo la concentro a un 35% y la paso a una segunda evaporación utilizando un vapor que es generado por la misma industria la misma industria de azúcar o alcohol y mediante la adicción de algunos insumos químicos se llega a concentrar hasta obtener una vinaza de un contenido de 60% de sólidos lo cual ya la permite hacer una manipulación muy fácil muy bien para ser utilizado como un biofertilizante como sustituto de sal y de potasio en el cultivo de la caña o en otros cultivos o también puede ser llevada para producción de otros productos derivados de estos subproductos que es rico no solamente en sales de potasio sino en materiales como lignina y algunos compuestos fenólicos o polifenoles que son interesantes para la industria química en general aquí vemos una descripción de varios compuestos que fueron encontrados en la vinaza estos son una lista de los principales compuestos orgánicos que fueron estudiados en la universidad del valle por parte de una estudiante de la escuela de maestría en química se encontraron en total un poco más de 100 compuestos 100 compuestos orgánicos pero de estos podemos destacar varios por ejemplo aquí vemos nosotros que esa vinaza tenía una concentración de glicerol ácido láctico ácido aconítico que es un componente bastante abundante en la caña de azúcar sobre todo en caña inmadura o en materiales de baja pureza de ahí se puede obtener la cosecha mecánica que introduce un gran contenido de cogollos y de hojas pues es una nos lleva nos ha llevado a que detectemos o encontremos un contenido de ácido aconítico un poco mayor de lo esperado cuando no se cuando la caña no era cosechada mecánicamente sino manualmente o quemada también encontramos otros materiales como el caso de sorbitol etcétera es decir encontramos muchos compuestos en general en la vinaza es demasiado complejo pensar en una separación de ellos pero aquí lo reportamos para tener en cuenta que es un material que es bastante rico en muchos materiales orgánicos que digámoslo así podrían ser utilizados pero debido a su baja proporción y al gran volumen que tiene la vinaza pues tecnológicamente habría que hacer un estudio técnico económico para enfocarnos por lo menos en alguno de ellos lo más importante de la vinaza ha sido su uso como fertilizante líquido ella una vez esté concentrada como lo hacen algunas plantas de ingenio azucarero aquí en el valle del cauca la llegan a concentrar hasta niveles que tengan un contenido de sólido del 35% o un poco más del 35% para ser utilizado como fertilizante líquido y que sirva de abono en los mismos cultivos de caña o en otros cultivos hay una planta por ejemplo este es un caso que hay que mencionar por gentileza del ingenio o Manuelita o la corporación Manuelita que tiene una planta cerca a Palmira ellos producen el Uriabin que es simplemente una vinaza concentrada rica en nitrógeno y que ha servido como sustituto de muchas de las fuentes de potasio y de nitrógeno que se han venido utilizando en los cultivos mismos de la caña o en otros cultivos aquí vemos esta planta que es bastante interesante mirarla observarla y realmente podemos decir que forma parte de ese desarrollo de una empresa que es muy de aquí del Valle del Cauca como mencionaba la vinaza en su forma de fertilización líquida pues se ha venido utilizando como en el cultivo de la caña de azúcar misma también como mencionamos anteriormente la vinaza misma se ha utilizado en procesos de compostaje este es el caso de una planta y aquí de un ingenio del Valle del Cauca que está produciendo compost haciendo una mezcla de tanto de vinaza cachaza y otros residuos agrícolas cenizas mismas de las calderas para la producción de un material rico en minerales que sirven para el cultivo de la caña o de otros cultivos encontramos aquí en esta parte la sucroquímica como una alternativa al empleo del azúcar miremos la molécula de sacarosa la química de la sacarosa la sacarosa como tal es una molécula que está constituida por la unión de dos azúcares reductores que llamamos azúcares reductores o azúcares también que lo llamamos fermentables la glucosa y la fructosa esa glucosa y la fructosa que son dos monosacáridos o azúcares simples o sencillos están unidos a través de un enlace glicocídico ese enlace glicocídico como indica ahí la flecha la flechita en la diapositiva pues sirve de enlace de las dos estructuras químicas de las dos estructuras la de glucosa y la fructosa la sacarosa como tal es una molécula que puede sufrir las mismas reacciones químicas que tienen los alcoholes ¿por qué? porque si vemos nosotros en esta diapositiva es una es una molécula que tiene en total ocho grupos de hidroxilos es decir es un poliol de los cuales de esos ocho grupos de hidroxilos los tenemos ahí identificados uno está en el carbono seis otro en el carbono cuatro carbono tres carbono dos carbono uno prima carbono tres prima carbono cuatro prima y en el carbono seis prima son en total ocho grupos de hidroxilos esos grupos de hidroxilos pueden sufrir las mismas reacciones químicas que tienen los alcoholes así por ejemplo reacciones de esterificación eterificación alogenación y polimerización en derivados de la sacarosa encontramos nosotros que varios como cuatro bloques hay derivados que se obtienen por vía síntesis química hay derivados que se obtienen por vía fermentación hay derivados que se obtienen por vía degradación química y otros derivados vemos nosotros en este cuadro donde por vía síntesis se pueden obtener sucroesteres que tienen como fuentes el azúcar biodiesel o ácido graso o aceite o aceite de palma y tenemos también por vía síntesis la obtención de algunos biopolímeros como el polidros y butiratos por vía fermentación ya utilizando enzimas o microorganismos podemos utilizar destranas dentro de las cuales podemos mencionar las ferroestranas el ácido láctico que los cuales se han obtenido y hay experiencia muy bien por ejemplo en caso de Chile en Chile hay reportes de obtención de destrana obtenida o de jugos de frutas como el caso de la piña en el caso nuestro podemos obtener a partir del azúcar meladuras o mieles por vía de degradación química podemos obtener jarabe desinvertida como el caso de jarabe light que es una mezcla de jarabe invertido y stevia podemos obtener a mediano plazo producción de glucosa y fructosa destinada a la industria farmacéutica e igualmente por la misma vía de degradación podemos obtener productos como el de los metil fulforal el cual es un producto destinado a la producción de resina y otros materiales poliméricos en un cuarto bloque encontramos otros derivados que es el azúcar co-cristalizada o de alta disolución el polietileno verde que ya habíamos hecho referencia a él que tiene como fuente el alcohol seguido de deshidratación polimerización y como ya lo habíamos mencionado anteriormente es una de las líneas de desarrollo de una compañera de una compañía productora de este de este de este de este plástico en el caso en Brasil por la compañía Abrasquim conformación y estructura química de la sacarosa la sacarosa como vemos en esta en esta diapositiva es una molécula que presenta una serie de puentes de hidrógeno inter intramoleculares intramoleculares por ejemplo en el caso de de esta molécula encontramos un puente formado entre el oxilo seis prima con el oxígeno correspondiente a la glucosa y otro entre el oxilo dos que está unido a la glucosa con formando un puente con el hidrógeno que viene del oxilo del carbono uno prima de la fructosa esta estructura como vemos nosotros aquí no es una estructura totalmente lineal es una molécula que tiene una serie de cavidades una serie de regiones vemos la conformación de la sacarosa en solución allí vemos que muchos de estos puentes que son intramoleculares ellos se rompen y van dando lugar a una a una estructura un poco más extendida en estado cristalino esta molécula presenta una estructura que tiene una región que llamamos región hidrofóbica X y una región que llamarlo así es una región hidrofílica cuando ella entra en contacto con los receptores de la lengua si ella se ubica una parte hidrofóbica que es la parte que corresponde a la fructosa vemos ahí y la parte de la glucosa que está interaccionando con unos receptores que en la diapositiva decimos que es el receptor A y el receptor B ese receptor A y B son receptores de tipo de enlaces molécula la proteína lo cual son las que con esta configuración o esta estructura o esta interacción da lugar al mensaje cerebral para el dulce la sensación de dulce o sea que cualquier esta estructura química si nosotros la modificamos podemos intensificar o disminuir el carácter edulcorante de la molécula aquí vemos la representación del potenciaje electrostático molecular de la sacarosa llamado MEP aquí vemos unas regiones precisamente las regiones que vemos en azul que son las regiones más hidrofóbicas y las que están en amarillo o verdecito que son las regiones más hidrofílicas aquí vemos precisamente la representación del potenciaje electrostático molecular de la sacarosa según los estudios que se han hecho a nivel de rayos X y estudios cuánto mecánicos a nivel computacional y aquí vemos justamente la distribución de esas dos partes la parte de fructosa y la parte de glucosa las dos regiones hidrofóbica e hidrofílica aquí nuevamente los perfiles de moléculas de lipofilicidad para los conformes los de la sacarosa algunas propiedades químicas generales de los alcoholes de los de los alcoholes esto es recordando la parte química del alcohol algunas propiedades químicas generales de los alcoholes tenemos son cuáles unas reacciones de sustitución yo puedo sustituir el grupo hidroxilo por un grupo X por ejemplo en este caso puede ser un halógino puedo hacer reacciones de adición nucleofílica donde el grupo hidroxilo del alcohol se une al grupo carbonilo y la formación de acetales o cetales de acetales o cetales o podemos hacer reacciones de esterificación donde el alcohol reacciona con un ácido orgánico para dar lugar a un éster o sea la unión de la parte calboxílica del éster con la parte alquílica que corresponde al alcohol y finalmente podemos tener reacciones en los alcoholes de oxidación donde un hidroxilo primario como vemos aquí RCH2OH se transforma en un ácido calboxílico RCO2H1 esa es una reacción típica de oxidación ¿por qué estamos mencionando esto? porque recordemos nosotros que la sacarosa o los azúcares en general son compuestos que tienen varios grupos hidroxilos es decir son polioles por tanto como son polioles o sea son alcoholes también pueden tener o pueden sufrir exactamente las mismas reacciones químicas típicas de los alcoholes eso nos lleva a nosotros a pensar por ejemplo los números posibles de de isómeros el número posible de isómeros en reacciones de sustitución de la sacarosa aquí vemos por ejemplo que los derivados monosustituidos podemos obtener alrededor de un número de ocho porque son ocho grupos hidroxilos pero si llevamos la molécula disustituido podemos incrementar el número de isómeros veintiocho tris sustituido cincuenta y seis tetra sustituido setenta pentas sustituido cincuenta y seis hexas sustituido veintiocho heptas sustituido ocho y octas sustituidos uno sustitución selectiva de grupos hidroxilos lo podemos ver aquí donde precisamente un grupo hidroxilo que está unido a la sacarosa mediante el tratamiento con cloruro de sulfurilo en piridina se produce la sustitución selectiva de este grupo OH por un grupo de cloro obsérvese aquí que el grupo hidroxilo que está en este diagrama situado a la derecha ahora el cloro está situado al lado izquierdo o sea en esta sustitución selectiva hay una inversión de la configuración aquí vemos otros ejemplos donde hay varias reacciones de sustitución típicas vía SN2 de sulfonato de sacarosa donde vemos la sustitución selectiva de muchos de estos grupos de dos hilos por otros átomos por ejemplo el caso del yodo y otro más de los cuales nos vamos a detener donde se utiliza muy bien el cloro un cloro de 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 sustituyente de tritilo o de o de 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 otro otro cloruro aquí que nosotros vemos de fenilo si de fenilmetano etcétera si vemos varias reacciones aquí en secuencia aquí vemos la reacción con cloruro de sulforilo y efectivamente allí vemos más de la sustitución donde nosotros vemos que muchos de esos grupos de hidroxilos son sustituidos por átomos de cloro obsérvese aquí que se ha llevado se han realizado reacciones sucesivas de sustitución selectiva de varios grupos de varios grupos de hidroxilos en la molécula de sacarosa de otros grupos y de otros grupos de hidroxilos de otros grupos de hidroxilos